Bueno, hoy tuvimos una reunión especialmente de solo pilotos, ningún directivo ni ex directivos organizó esto, solo los pilotos donde determinamos a no la participación en la pre-nacional. ¿Y no van a participar? Ninguno de los pilotos de ADETA no va a participar en la pre-nacional. Sí en la nacional, pero representando a ADETA, eso vamos a aclarar tanto a la FEBAT que representamos a ADETA y no a otra institución. ¿No habría pero algún problema tal vez, don Carlos, el hecho de que no participen en esta pre-nacional, ¿creen que la FEBAT los deje participar en este proceso? Bueno, o sea, no creo por qué tenga que afectar la FEBAT en eso, porque somos pilotos de la FEBAT, tenemos licencias, entonces no hay nada, solamente vamos a representar a ADETA y no a ADETA. ¿Cuál es la situación y la opinión que ustedes tienen con respecto a lo que está pasando con ADETA, ADETA y todo? Bueno, la anterior semana nos comunicaban primero que iba a haber la carrera de la pre-nacional pero sin puntos. Entonces, a razón de esa, donde los pilotos decidimos la no participación por lo que no había puntos. Después, lógicamente, sacaron la convocatoria con puntos pero ya los pilotos habíamos decidido no la participación por lo que no había puntos en primer y el apoyo a lo que es ADETA, ¿no? Bueno, eso es la idea, solucionar lo más antes posible para no estar también en discusiones ni en peleas, por eso mismo el jueves hay las elecciones de ADETA para que ya la nueva directiva haga todo lo que tenga que hacer para poder solucionarlo. ¡Suscríbete al canal!